No hay nunca que para... Oye, te cuento un secreto y tú me cuentas uno. ¿Por qué? Pues no sé, para jugar. Carlota me habló en la madrugada. Me dijo que tuvo un problema donde se estaba quedando y que si se podía quedar con nosotros. Me dije que sí. Tiene el mismo tatuaje que tú, ¿no? No, lo hicimos juntas. O sea, sé que está guapa, pero tampoco es tan obvio. No me gusta tu amiga. Salud. Por nosotras. Quería ver si me puedo... ¿Me puedo quedar aquí? ¿Más tiempo? Claro, lo que quieras. ¿Por qué estás tan enojada con ella? Por puta. Pues cada quien, ¿no? ¿Siempre te gusta estar con la puerta abierta? Sí. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Pareces un maniquí. Vamos y juntas. Le hice la próxima para que no te hagamos perder tiempo del trabajo. No, no pierdo tiempo. Sí. No pierdo nada de tiempo. La siguiente me llevaste. Pendejo. Libertad, Enrique. ¿Todo bien? Además, el cuarto de visita siempre está disponible. Está disponible porque es un cuarto de visita. Para la visita. Obvio. Le dejo a Vista. ¿Quién? La visita. La visita. La visita. La visita. Gracias por ver el video.